Qué bien, qué bien está eso. Bueno, ahora vamos con Shakira, que posó para la portada de una importante revista en inglés, donde reveló muchos secretos de su vida personal, como, por ejemplo, que en un momento dado, escuchen esto, pensó en hacerse, no una, sino varias cirugías para mejorarse. Viéndola ella, pues la verdad que es difícil pensar que hay que mejorar, Jorgito. Exactamente. Bueno, ella pensó, entre otras cosas, en exclusiva nos comentó para nosotros y a la revista Team People, que pensó en mejorar su pechonalidad, pensó en aumentarse los senos, y no solamente eso, sino también levantarse las cejas, inyectarse los labios y hasta hacerse un Tommy Talk, o sea, una lipoescultura. Check it out. Bajo el resplandor del sol californiano y en una playa desolada, Shakira se preparaba para su primera sesión fotográfica para la revista Team People. Para sorpresa de muchos, Shakira no quiso mostrar su famoso ombligo, siempre buscaba algo para cubrirse. Shakira reveló en la entrevista exclusiva que siempre ha sido muy tímida, y aunque hoy en día está satisfecha con lo que Dios le dio, hubo un momento en su vida donde pensó someterse a una cirugía plástica para arreglarse ciertas cositas, como por ejemplo, aumentarse los senos. ¿Se la imaginan? La barranquillera también habló de los momentos de su niñez que la marcaron para siempre. Uno de ellos fue cuando se enteró que sus padres estaban en bancarrota y habían perdido el negocio familiar. Pero el más doloroso fue cuando su hermano mayor murió atropellado por un conductor ebrio. Eso sí, en estos momentos la vida le sonríe, y Shakira está más feliz que nunca, en todo el sentido de la palabra. Bueno, y hablando de Shakira, Mari, te cuento que también hemos recibido la noticia hoy día que Shakira va a estar participando en los premios Billboard de la Música Latina, aquí que se transmite por, obviamente, Telemundo, el abril 27 a las 7 de la noche, y va a estar cantando y también va a estar recibiendo un homenaje por su fundación Piedescalso, que se llama el Premio Espíritu de la Esperanza. Bueno, eso está muy bien, pero yo todavía estoy en shock con lo de que ella se crea sin cirugías plásticas. Porque la verdad es que si a alguien no le falta, es a ella. Y más que hoy en día, ella es súper antiestética. O sea, ella luce linda tal como es, ya no se está maquillando como antes y todo, así que dejó atrás hasta sus maquillistas y todo. Ella en la sesión fotográfica se maquilló ella misma. Mira qué curioso está eso. Para que veas. Qué cambio, bueno, pero cambio para bien. Y le va bien, exacto. Ella puede aguantar eso. Y le va bien, exacto.